NETN 24 está como siempre con los protagonistas de la noticia. Establecemos contacto directo en Santa Cruz, en Bolivia, con Jimmy Montaño. Él es el abogado de Jacob Streitzer. Señor Montaño, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en el informativo de NETN 24 para toda nuestra teleaudiencia en Estados Unidos. Poder saber si usted ha hablado con el señor Jacob y si efectivamente esas versiones que se están dando son ciertas, que saldría por Perú para llegar a Estados Unidos, donde se encuentra ahora mismo y si hubiese sido ayudado por un grupo experto en este tipo de huidas. Buenas tardes a toda la gente de Estados Unidos y Latinoamérica que siguen su programa. La verdad es que yo, al igual que muchos, me encuentro sorprendido con la noticia de que él pudiera haber abandonado el país. Sin embargo, me encuentro sorprendido porque estamos al caso 12 días de que el proceso que se le seguía a él, en el cual nunca demostraron la existencia de delito alguno, estamos a 12 días de que el proceso se declare extinguido por duración máxima del proceso. Es decir, tres años, nunca pudieron comprobar la existencia de un hecho ilícito. Me declaro sorprendido porque conozco la fortaleza de Jacob de haber soportado 18 meses en prisión, una de las peores prisiones del mundo, y me declaro sorprendido porque en un año, Jacob O'Frester, hace exactamente un año, él recobró su libertad bajo medidas sustitutivas o bajo franza y arraigo y las cumplió fielmente. Yo tuve conocimiento de que él viajó a la Ciudad de La Paz el día viernes y para luego perder rastro alguno o contacto con el señor. No he tenido confirmación de que él se encuentre fuera del país, solo las especulaciones que se están manejando y me ha sido imposible contactarme con el señor O'Frester y su familia, ni algún familiar cercano no se ha comunicado con mi persona para poder asegurarme de que él se encuentra bien. Señor Montaño, la que sí parece estar muy segura es la ministra de Justicia de Bolivia, quien también ha dicho que además se van a iniciar trámites para solicitar la extradición de su cliente. ¿Esto es posible? ¿Dentro de los delitos que se le estaban acusando en Bolivia? Mire, yo le respondo respetuosamente a la ministra de Justicia que ella debería preocuparse por buscar una reforma judicial en Bolivia y no tener un sistema judicial desastroso que da una mala imagen internacional. Esto está en manos de la justicia boliviana, será el Ministerio Público de Bolivia que lleva adelante la investigación que realice todos los mecanismos necesarios, pero deberíamos previamente confirmar la noticia de que el señor O'Neill físicamente se encuentra fuera del país. Para nosotros, para mí personalmente, el señor no estaba en condiciones de abandonar el país. Él tiene un compromiso de demostrar su inocencia y lo ha hecho durante tres años del proceso que nunca le pudieron demostrar nada. En relación a lo que dice la ministra de Justicia, no es competencia de la justicia solicitar extradiciones, sino del Ministerio Público. Preguntarle, así como dice que le ha sorprendido esta noticia y que usted no tiene confirmación por otros lados sobre si el señor Jacob estaría o no en Estados Unidos. Si preguntarle si se ha puesto en comunicación con la familia del señor Jacob, si lo pregunto porque ya hay declaraciones de ellos donde dicen que parece que sí, que desde el Departamento de Estado de Estados Unidos se habrían comunicado con ellos, que no pueden decir ni quién, ni dónde, ni cuándo, pero que sí, que su padre sí estaría en Estados Unidos. ¿Ha podido hablar con la familia del señor Jacob? ¿Hasta la fecha ninguno de los familiares me ha llamado? Ellos hace bastante tiempo que dejaron de comunicarse conmigo y no lo visitaban. La última visita que tuvo el señor Ostráquez de su familia fue precisamente de su hija y de su hermano, pero hace más de seis o siete meses atrás. Entonces no he recibido ni un mail ni ninguna llamada que me dé la certeza de que él no se encuentra en el país. De otro lado, nosotros hemos puesto en conocimiento la policía oliviana de que recibió una llamada sospechosa alentando de que él podría ser secuestrado. Entonces es por eso que no estamos en condiciones de asegurar de que él se haya fugado del país. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.